Buenas, ¿cómo les va bien? Hoy estamos bien. Hoy quería mostrarles acerca de los tipos de mandos que nos podemos encontrar en PC. Vamos a hablar tanto de Windows como de Linux también, pero básicamente con Windows, porque el Linux se tiende a estandarizar un poquito más, o sea, es más simple, ¿bien? Bien, vamos a ver tres tipos de mandos que tenemos. Este es un mando X-Input, básicamente es un mando de Xbox, pero vamos a hablar desde el punto de vista de, más que nada, de cómo reconoce la computadora, es decir, de la forma en que reconoce la computadora y no tanto de la forma física, ¿bien? Bien, esto es un mando X-Input, esto es un mando DirectX, ¿bien? Input, que es el formato Legacy, formato viejo, y esto es un mando de Atari 2600. No tiene nada que ver porque de hecho no se puede conectar en un PC, pero bueno, yo quería mostrarlo, quería que vieran que tengo un mando, que me regalaron ayer, me regalaron un mando de Atari 2600. Pero bueno, ya le digo, es un mero adorno porque de hecho no se puede enchufar a una PC porque utiliza una conexión en particular que era la conexión del Atari 2600, ¿bien? Pero bueno, vamos a ver, ya le digo, por definición, por norma tenemos, vamos a encontrar dos tipos de mando, que es este, ¿bien? Vamos a ver ahí de cerca más o menos, la particularidad que tienen este mando y varios otros mandos del mismo estilo, ¿bien? Hay muchos mandos en PC que son derivados de este mando, que a su vez este también es un derivado de un mando de Nintendo, ¿bien? La particularidad que tienen es, el hecho es, digamos ahí, que tienen dos cruzetas, es decir, que tienen la cruzeta direccional acá, y que acá, y estos de acá, los de acá son los análogos, ¿bien? El análogo, este análogo mueve la cámara, en la mayoría de los juegos mueve la cámara, y este mueve el personaje, ¿bien? Y en el caso, esos serían los ejes, ¿bien? El primer eje, el primer eje, el segundo eje, y en el caso de los mandos X-Input, tenemos un tercer eje, que el tercer eje es esto, ¿bien? Estos dos botones aquí conforman un tercer eje, ¿bien? Estos botones, estos botones de abajo, serían el RB y el LB, en los mandos de Xbox 360, y en los mandos que sean X-Input, es un tercer eje, ¿bien? Es decir que esto, este botón tiene el recorrido, ¿bien? Este botón, no es, no es el mismo, este botón, esto es un botón que simplemente no puede ser un simple, y esto es un botón con recorrido, ¿bien? Entonces, esto es un botón sensible, o sea, técnicamente es un tipo de eje también, un tipo de análogo, ¿bien? Es decir, cumple la misma función que tendrían, en este caso, los análogos, ¿bien? Tiene un recorrido, esto no es un solo botón, no es que yo toco acá y ya es un botón, de hecho, tiene un botón interno, pero tiene un recorrido, ¿bien? O sea, tenemos un botón extra al apretarlo para adentro, pero tiene un movimiento, tiene un recorrido Y en el caso, por ejemplo, en este caso, yo como lo tengo abierto Steam, se me acaba de abrir una página Se me acaba de abrir Steam, de hecho, pero bueno, ustedes no estaban viendo porque yo no estoy grabando, por suerte, yo no estoy grabando en el escritorio Bien, este es el formato nuevo, o actual, si vamos al caso, de mandos, ¿bien? Después el otro formato que tenemos es este, ¿bien? Este formato es el formato Legacy, que normalmente se conoce como Legacy Yo prefiero el nombre Legacy porque el otro nombre que se le da también al formato este es DirectX Input Y eso implica que todos los juegos que utilizan este mando están hechos sobre DirectX, y no Hay juegos que se puede utilizar este mando que también se pueden usar en OpenGL, en Vulkan o en otras APIs gráficas Entonces, este es el formato Legacy, ¿bien? La particularidad que tiene además este, también yo le pongo esto porque es el hecho de que de este tipo de mandos Daría muchos otros mandos, también, que la diferencia que tiene es que El formato Legacy es que Es decir, en este Que hay muchos juegos, esto es básicamente un clon, una copia de un mando de Playstation 2, ¿bien? De un DualShock 2 Esto es un clon, una copia Ilícita, vamos al caso, pero es una copia De DualShock 2, ¿bien? La diferencia que tiene DualShock 2 con respecto al 1 es que tiene los dos análogos En el 1, en DualShock 1 no teníamos análogos No teníamos dos análogos Y la diferencia que tiene con el 3, ¿bien? Que es el de Playstation 3 Es que el de Playstation 3 Esto de acá, no son... Esto de acá Esto, como ven estos Ya les digo, en este formato Esto es un botón, no tiene recorrido Es simplemente un botón No es un eje, ¿bien? En cambio, en el de Playstation 3 Que de momento yo no tengo Yo tengo uno, pero en este momento no... Lo presteí y no me lo han devuelto todavía Que en el de Playstation 3 Estos dos botones de acá Estos dos botones de acá Tienen recorrido igual que el de Xbox 360 ¿Bien? Y el de Xbox One ¿Bien? Por eso esto es... Esto de hecho, por ejemplo Esto nunca... Un mando de estas características Nunca podría decir DirectX Este, nunca Nunca puede ser X-Input Perdón Porque no tiene... No tiene el tercer eje Que tendría que tener Que es los dos botones Los dos gatillos Con movimiento ¿Bien? Los dos gatillos con... Como un eje ¿Bien? Por lo tanto Un... Un... Mando como estos Nunca podría ser Utilizado como X-Input Nunca ¿Bien? En cambio El de Playstation 3 Que es exactamente igual a esto Lo único que cambia es que Estos botones de acá Son analógicos Eh... Si Se puede utilizar como... Como mando X-Input ¿Bien? Y... Ya le digo Más allá de eso Hay otros... Hay muchos mandos Que intentan... Utilizan la misma configuración de botones ¿Bien? La misma cantidad de botones Si vamos a ver el caso Son 4 6 8 10 12 12 botones Son 12 botones ¿Bien? Como este... 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 Este mando tiene 12 botones ¿Bien? Contamos 4 acá O sea En esta... Acá tenemos... Contamos 4 Acá... En cada uno de los análogos Tenemos uno más O sea Apreto acá Y apreto acá Tengo otro botón más Y esos serían 6 Y acá tengo... Y acá tengo 4 más Me dirían 10 Y... En el Start y el Select son 12 ¿Bien? En el caso Vamos a contarlos Del mando de Xbox Vamos a contarlos Y en el mando de Xbox tenemos 4 Más 2 son 8 Más 2 son 10 Más 2 son 12 Perdón 4 Más 2 son 6 Más 2 son 8 Y más 2 son 10 ¿Bien? Tenemos... Eh... 10 botones Y... 3 ejes ¿Bien? Y en este caso tenemos un D-pad ¿Bien? Eh... Actualmente, por ejemplo Eh... Ya... En algunos... En algunos casos Algunos juegos ya están tomando Como que esta cruceta La cruceta direccional Se convierte en 4 botones Independientes ¿Bien? Por lo tanto Actualmente se considera Que este botón Este mando de tener Eh... 10 botones Tiene 14 ¿Bien? Esto tiene... Estos 4 botones Son considerados Eh... Esto... Este... Este análogo de acá Se considera 4 botones ¿Bien? En juegos como por ejemplo GTA Por ejemplo En GTA 5 O en algunos juegos de shooters Nosotros con este D-pad acá Podemos ir... Podemos elegir en... Podemos conmutar Eh... Elegir y sacar las... Cambiar las armas ¿Bien? O sea yo Haría para este lado Es tocar este botón Y tendría un arma Tocar este botón de abajo Me da otro arma Y tendría... O sea convierten Al D-pad Este particularmente Está aquí El D-pad Eso ¿Bien? La cruceta direccional De toda la vía Lo convierten en 4 botones Independientes Y por eso de hecho Por ejemplo Este es un... Este es el mando de Equibox 360 Pero en el mando por ejemplo De Equibox 1 Acá en vez de tener Una cruceta direccional Tenemos 4 botones independientes ¿Bien? Como es algo similar A esto ¿Bien? Tenemos 4 botones Independientes Similar a esto ¿Bien? Como vemos aquí Acá hay 4 botones Separados Por más que forman Un D-pad ¿Bien? Por una cruceta direccional Son 4 botones Separados ¿Bien? O sea O da la impresión De que fueran 4 botones Sin parados ¿Bien? En los mandos actuales Equibox ya viene Esa confinación De 4 botones extras ¿Bien? En esta versión No le dije Pero en este caso Son 12 botones Y... 3 ejes ¿Bien? Son considerados Como 12 botones Y 3 ejes Esto El D-pad En este tipo De mandos El D-pad Es considerado Un eje ¿Bien? Se puede caminar En este tipo de mandos Normalmente Es Este botón O sea Se puede caminar Tanto con este de acá Con la cruceta de acá abajo Con esta cruceta Perdón Con la cruceta de acá arriba Como con esta de aquí ¿Bien? No En este tipo de mandos Estos 4 botones Que estamos aquí No son botones independientes Sino que son considerados Otro eje ¿Bien? Si vamos al caso Tendría Este botón Este mando Tiene 12 botones Y 3 ejes Y este bando Tiene 14 botones Y 3 ejes También ¿Bien? Esa es la diferencia ¿Bien? Entonces Vamos a ver Por qué existen Primero que nada Por qué existen Los mandos ¿Por qué tenemos La diferencia Esa No solo física Sino A nivel de programación De Legacy Y X-Input ¿Bien? Entregamos En cuanto a una cosa Por lo general En consolas La única forma De entrar A una consola O sea De jugar en una consola Es con el mando De esa consola ¿Bien? En el caso de la PC Normalmente nosotros Lo que tenemos Es un teclado Y un mouse Después podemos Utilizar Un mando Podemos conectarle Un mando Pero El problema Es que Hasta la aparición De De este mando Hasta que apareció Este mando Que era compatible Con PC ¿Bien? Los que hacían mandos Para PC Los fabricantes Que hacían mandos Para PC No tenían Una configuración Estándar ¿A qué me refiero A una configuración Estándar? Es que Como vemos aquí Aquí yo tengo Uno dice Uno, dos, tres, cuatro ¿Bien? Yo aquí tengo Uno que me dice Los botones me dicen Uno, dos, tres y cuatro ¿Bien? Que es Cómo Cómo funcionan Internamente Los botones esos En esos botones Internamente Funcionan como Uno, dos, tres y cuatro Si nos vamos a fijar Esa configuración Es un poco extraña Uno, dos, tres y cuatro Es bastante raro En este caso En un mando de Xbox Tenemos Que Como vemos acá El A y el B Y el X y el Y El A sería el uno El B sería el dos El X sería el tres Y el Y sería el cuatro ¿Bien? Entonces Así funciona Internamente ¿Bien? Pero vamos a encontrarnos Con que Hay mandos de este tipo Hay mandos de este tipo Que nos vamos a encontrar Que el uno En vez de estar ahí ¿Dónde está? De estar acá arriba ¿Dónde está? Está acá O está acá ¿Bien? Entonces Hasta hace un tiempo O sea En este tipo de mandos No hay una configuración No hay una configuración Estándar Si vamos al caso No existe una configuración Estándar Definitiva ¿Bien? No existe una configuración No hay No sea estandarizado ¿Bien? No sea estandarizado Decir Bueno El botón uno Siempre tiene que ser este ¿Bien? El botón uno Siempre tiene que ser este Y que todos Los fabricantes Hagan que Ese botón sea el uno ¿Bien? Entonces Eso que conlleva Conlleva Pongámonos en este caso En el lugar Del desarrollador ¿Bien? Un desarrollador De un videojuego Por ejemplo En el caso Por ejemplo No sé E-Sport O algún No sé Kunami O cualquier otro fabricante Cuando hace un videojuego Para una consola En el caso Por ejemplo De la consola Xbox 360 Tiene que hacer Que su juego Funcione con Estos botones Con los botones Estos cuatro botones Pero como Microsoft Utiliza Este mando Y este mando Ya está Pre Está pre Mapeado Y para que Utilizarlo En su consola Tiene que ser Igual a este Por más que sea Compatible Tiene que ser Igual a este Es mucho más fácil O sea Yo Instal Digo Ok Con el A saltas Con el B Corres Y lo que sea Bien Eso es una consola Bien Si fuéramos Al caso Por ejemplo En el caso De Playstation Por ejemplo Dijiramos Bueno En el caso De Playstation Por ejemplo Acá tenemos Que el Círculo Cuadrado Triángulo Perdón Círculo Cuadrado X Círculo Triángulo Y cuadrado Esos son los botones No como están acá Bueno Lo mismo Pasa lo mismo Lo que tengo que hacer Yo es configurarlo Para utilizarlo En el mando De Playstation Bien Ahora Cuando quiero yo llevar Ese mando Ese juego Lo quiero llevar A PC Y quiero que sea Compatible con un mando Hasta la aparición Cuando existía Este tipo de confesiones Era de standard O era Ni siquiera Ni siquiera de standard Si no era que era Lo único que había Pasaba que Si Yo no le ponía Al juego Que yo Cuando lo porteaba Para PC O cuando lo hacía Al principio Solamente para PC Y quería que funcionara Con un mando Si ponía una configuración Standard Si ponía una configuración Standard Como hubiera hecho Una consola Lo que iba a pasar Es que Como Internamente Los mandos Todos no funcionaban Igual Es que Yo Pasaría que Por ejemplo Que en algunos Con algunos mandos El personaje Iba a saltar Con este Por ejemplo O en otros Personajes En otros A ver En algunos En algunos Mandos El personaje Iba a saltar Con este botón Y en otros Mandos El personaje Iba a saltar Con este otro botón Lo cual Sería Un poco Es bastante incómodo Entonces Que pasa Como se solucionaba De esa forma Como se soluciona Se soluciona Utilizando Un Creando una escena Dentro del videojuego O sea O dentro del menú Un submenú En donde Nosotros Elegimos O sea O generamos Esa configuración Bien Donde generamos Esa configuración Vamos a tomar Un ejemplo Muy simple Y es En el caso De Vamos a tomar El ejemplo De La Pro Evolution Soccer Que la Pro Evolution Soccer 16 Es un juego Que ya tiene Dos años Pero tiene El detalle De que es Un juego Que Actualmente Todavía tiene Soporte Para ambos Formatos Para el formato Legacy Y para el formato X Input Por lo tanto Vamos a ver Como Como se configura Un Shosting En ambos En ambos casos Bien Bueno También es Que muchas veces Que el Start Y el Select Lo reconoce De forma Diferente Bien O sea que Lo reconoce Invertido El Start Y el Select Puede pasar Que incluso Que reconozca Los Los L Bien En este caso Los botones El L y el R Invertidos También Los reconozca Cuando nosotros Instalamos En un juego Bien Y puede pasar También Que de hecho Es que Como ven En este tipo De mandos Que son formato Legacy Que yo les digo Si vemos Hay una luz Debajo Esa luz De abajo Indica que Los analos Están encendidos Bien Entonces Si nosotros Pasa Que estamos jugando Y esos Análogos Están apagados Lo que pasa Es que El juego Va a utilizar Esto de aquí Este eje Que es el eje Normal De caminar Y no va a permitir Caminar Con el Con el Con el Análogo Este de aquí abajo Por ejemplo Entonces Ahí tenemos Tenemos que encender Tenemos que encender Tenemos que encender La lucecita Bien Va a pasar En algunos otros juegos Puede pasar también Al revés Puede pasar que Teniendo encendida La luz El juego No nos reconozca Los análogos Y Y tengamos que apagarlas Tengamos que apagar La luz Para que Para que Para poder utilizarlos Bien Eso es por una cuestión De que Este tipo de mandos No tiene una estructura Estandarizada Bien Ese es el detalle Que tiene este tipo de mandos El error de este mando Bien Utilizando Steam La ventaja que tenemos Por ejemplo De utilizar Steam Es que Steam nos permite Mapear El mando Bien Y entonces Luego es Steam Quien le dice Al videojuego Como está mapeado Nuestro map Como está mapeado Nuestro mando Por lo tanto Podríamos Al utilizar Steam Para lanzar Nuestros juegos Podemos En cierta forma Lo que podemos hacer Es Estandarizar Nuestro mando Bien Entonces Incluso en juegos En Steam Juegos que Que no Que no tienen soporte Para mandos Se pueden utilizar De la misma forma Pero eso es algo Que vamos a ver En otro día En otro momento Bien Porque configurar A ver Se puede configurar Un mando normal O un mando X-Input En Steam Para jugar Cualquier tipo de juegos Bien Podríamos incluso Jugar un shooter O cualquier tipo de juegos Incluso un juego de RTS Un juego de estrategia Bien Estrategia por turnos Podríamos jugarlo Con un mando Sin ningún problema Desde Steam Bien Estamos hablando De que los juegos Se juegan Con Teclado y mouse Bien O incluso Podemos jugar Un juego Como No sé Como Diablo Como un Point and click Como Diablo 2 O sea Diablo 1 o 2 Torlight O algo así Que son Point and click Que básicamente Se juegan con el ratón Se podrían utilizar También con el mando Emulando A través de Steam Emulando Todo el mando Bien Entonces ¿Qué pasa? Cuando En el año Cuando sale La consola La Xbox 360 Y se pueden Y el cable O sea Y el mando Se utiliza A través de De USB También O sea Los mandos Los mandos En aquel momento De la Xbox 360 Había Este es inalámbrico En mi caso Este es inalámbrico Pero hay También se consiguen Cableados Bien Entonces Yo en mi caso Lo que tengo Es un sensor Y además Tengo un cable Que el cable Me permite cargarlo La batería Porque este tiene batería Bien Cuando aparecen Estos mandos Lo que pasa Es que A mi Como desarrollador O sea Kunami O quien sea Ok Yo lo que hago Es que Al juego Le pongo Soporte para X Input Porque Si el Si el mando Es X Input La configuración Ya está predefinida Bien Entonces En el mando X Input Este botón En el caso Bien En el mando X Input Este botón Siempre va a ser El 1 Bien Siempre A B Poner el nombre Que vos quieras Si acá le puedes poner X 0 Por fuera Por fuera Para cambiar Bien Es decir Por ejemplo El mando de Xbox El mando de Playstation 3 O el mando de Playstation 4 Tienen compatibilidad Con X Input Bien Es decir Se pueden Utilizar como mandos X Input Bien Entonces En el caso Por ejemplo En el caso Del mando de Playstation 3 Acá Esto sería una X Y acá esto sería un círculo Pero internamente Por lo más que acá haya X Y acá haya círculo Internamente es el 1 Este es el 1 Y este es el 0 Bien Y cualquier mando Que utilice Configuración X Input Los botones Físicamente Por más que los botones Físicamente Cambian su nombre O sea que por fuera Cambian su nombre Internamente funciona De la misma forma ¿Por qué? Porque el X Input Es un driver Que estandariza La configuración de botones Bien Entonces Cuando vos Haces un juego Compatible con X Input Lo que hace Es sacarte de encima La necesidad De que ese juego O sea De un mapeado De ese juego Bien De que ese De tener que mapearlo Bien Pero es que vamos a ver Ahora El mapeado De Lo cual Enseguimos una ventaja Si acaso es una ventaja ¿No? Entonces Yo como desarrollador Desarrollar para PC O desarrollar para la consola Sería más o menos lo mismo Porque yo pongo Material con X Input Y ya está No preciso andar poniendo Otros Mandos O sea No preciso Porque ya lo tiene ¿Ven? En este caso Por ejemplo Vamos a Vamos a agregar En este caso Vamos a agregar Una captura de imagen Captura de Pantalla Captura de ventana Bueno En este caso Me quedaron A revés Los colores Pero bueno Se entiende Creo que se entiende ¿No? Están Están invertidos los colores Pero bueno ¿Bien? ¿Ven? Yo por ejemplo En este caso Yo estoy utilizando Aquí ¿Ven? A mí me reconoce El mando normal De Xbox 360 Y yo Si con el mando este Yo voy moviendo acá ¿Ven? Yo voy moviendo los botones Voy tocando Y todos los botones Están perfectamente mapeados ¿Bien? Ahora Tomemos Este ejemplo De este Tomemos el ejemplo De este otro De este otro mando Que es El Este de aquí Yo vamos a poner A restaurar Por determinados Vamos a ver Que yo Si toco Este botón ¿Ven? Yo toco Este botón Como ven Yo estoy tocando El de abajo Que sería El El X En este caso En este caso Sería el A Y como ven Me lo está reconociendo Como el B Esto es lo que yo le digo He dicho que muchas veces Este tipo de mandos Están mal mapeados Yo decía Ahora Si yo quisiera jugar Con este mando Quisiera jugar A Pro Evolution Soccer Tengo que Hacer Lo que tengo que hacer Es asignar manualmente Lo que yo tengo que hacer Es asignar manualmente Y ahí ven Ahora si Entonces ahora El B me queda al revés El B lo tengo que poner acá ¿Ven? Pero si vengo acá El X El X está en el Donde está Tendría que estar El Y ¿Ven? Y Como ven Esto es lo que pasa Cuando Los botones O sea Cuando la configuración No es estándar Cuando no hay La configuración estándar Del O sea Cuando El driver De este De mando No está Estandarizado Que ven Incluso Este botón A mi me lo conoce Como que este El 1 Es el botón 0 ¿Bien? Esa es la sensación De lo que yo estaba diciendo De que este tipo De este tipo de mandos No está No No es Un estándar La configuración de botones Los números de botones No están Y que particularmente Juego me lo conoce A la vez ¿Bien? Yo les mostré En este caso El settings De Pro Evolution Soccer Porque es Pro Evolution Soccer Me permite Jugar tanto En formato X Input ¿Bien? Como en formato Legacy ¿Bien? Me permite utilizar Tanto con un mando Normal Como con un mando De este tipo Con un mando X Input ¿Bien? Entonces El detalle ¿Bien? Más allá de Después La elección Física De como se ve el mando Es una cuestión Totalmente personal ¿Bien? Se puede Ya digo Mando como el de Playstation 3 Que es similar a este Es muy parecido a este Y el de Playstation 4 En PC Se pueden configurar Como X Input ¿Bien? Entonces No sería una cuestión De 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 como se ve físicamente Porque muchas veces Hay gente Que bueno A mi personalmente Yo ya me acostumbré Como se agarra este mando ¿Bien? Como se agarra este mando Y como se tocan los botones ¿Bien? O sea como se usa La configuración de movimientos ¿Bien? Quizás Pero hay otras personas A las que les resulta más cómodo Utilizar este tipo de mando Porque es más chiquito Y donde Los dos análogos ¿Bien? Como vemos aquí Los análogos Están cerca Están uno al lado del otro ¿Bien? Hay gente que les resulta más cómodo Utilizarlo de esa forma De esta forma ¿Bien? Entonces No es impedimento El hecho de que sea Formato Playstation De Mortal Kombat O Play Formato Xbox No es impedimento Por el hecho de O sea Esto es al fin y al cabo Es una elección Estética Una elección De 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 jugabilidad ¿Bien? Pero En el caso De querer utilizar Un mando De este tipo Como aquí se input Tiene que ser Un mando de Playstation 3 O un mando De Playstation 4 ¿Bien? O Incluso buscar Fabricantes como Genius O como otros fabricantes Yo lo único que conozco Es el Similar a estos Es el Genius ¿Bien? Hay un Genius Que es el F310 Creo que no me equivoco Que no es No es un clon De esto No es similar a este Sino que utiliza Una configuración De botones similares O sea Tienen los análogos De acá abajo Igual ¿Bien? Y en el caso De Xbox Bueno Tenemos el Mando de Xbox 360 Que es este O el de Xbox One Que es el blanco ¿Bien? Que la diferencia Es la cruceta Pero básicamente Es el mismo mando ¿Bien? Pero ya digo En este caso Es una cuestión De gustos personales O de comodidad personal ¿Bien? Yo a esta altura Ya me acostumbré A la Este mando Me resulta bastante cómodo ¿Bien? Me resulta bastante cómodo Por el hecho De que Normalmente En este mando En este mando Nosotros Cuando existía Este mando Estaba En este mando Nosotros Podías caminar Con este O caminar con este ¿Bien? Y a mi particularmente Tener que bajar Acá A utilizar Este botón Para caminar Me resulta muy cómodo En el caso Del mando Xbox 360 Lo que hicieron Fue invertir El orden Como ven ¿Bien? Pusieron La cruceta La bajaron acá Porque de hecho Actualmente Ya no se usa La cruceta Direccional A excepción De que jugamos A un juego viejo La cruceta Direccional No se usa Para caminar Se utiliza Esto de acá Se utiliza Análogo ¿Bien? Entonces Lo que hicieron Fue invertir Invertir El orden ¿Bien? En este caso Poner De acá Móverlo para arriba Bien Para Seguir siempre Con la misma funcionalidad Que es Que nosotros caminamos Bien La gracia de utilizar Este mando Es que Caminas de este lado Y en el lado opuesto Exactamente Tienes los botones De movimiento Bien Los botones De acción Exactamente En el lugar opuesto Bien En el caso De los mandos Más similares A los de play Nosotros tenemos La cruceta O sea Tenemos la cruceta Para caminar Si caminábamos Con la cruceta Que es esta de acá Este de este lado Si tendríamos Los botones De acción En el lado opuesto Pero si utilizamos Para caminar Este botón De acá abajo Este análogo De acá abajo El primer análogo El análogo Uno Los botones No los tenemos En el lado opuesto Lo tenemos De hecho Tenemos que Lo tenemos Para arriba Es decir En el lado opuesto Tenemos el otro análogo Bien Entonces Como ya le digo Es una cuestión De comodidad Es una cuestión De comodidad Hay algunos Que quizá les resulta Más cómodo El hecho De caminar Con este Con este Con este análogo Caminamos Y con este análogo Como movemos La cámara Bien Los juegos en 3D Hay que mover la cámara Bien Y arriba De donde están Para mover la cámara Tienes Donde están Los botones de acción Pero eso es una cuestión Al fin y al cabo Es una cuestión De comodidad Entonces ya le digo Se puede encontrar Este tipo de mandos También se puede encontrar Con Compartir Ya con X input Bien Entonces Al fin y al cabo La cuestión física Externa No es tanto Como O sea La comodidad externa O la comodidad física No es tanto Como la configuración Es decir Como funciona Internamente el mando Lo más importante Realmente Es como funciona Internamente el mando Bien Entonces Este mando La particularidad Que tienen los mandos X input O sea Que son de este formato De este estilo Es que Si lo utilizamos Como X input Primero que nada Tiene La ventaja De los Gatillos Los gatillos Tienen recorrido Ven Ven Gatillos Tienen recorrido O sea Que tiene un eje Más Bien Y el hecho De que también Se pueden utilizar Como legacy Bien En este caso Se pueden utilizar Tanto En juegos Que aceptan X input Como en que Aceptan Legacy Pero Al revés No Este mando Este mando Que es legacy No se puede utilizar En juegos Que solo aceptan X input Bien Esa es la diferencia Esa es la gran diferencia Bien Y bueno Ahora si Me voy yendo Hasta la próxima Tienes 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 Tienes